¡Suscríbete al canal! Y para ti precisamente no lo estoy. Quien sí tiene que pensarme en el otro mundo es Francisca Montenegro. Dime, ¿ha caído o no ha caído en la trampa? Sí, doña Olalia, estaba usted en lo cierto. Al creer que usted había fallecido, esa mujer ha salido del agujero donde estaba oculta. ¿La has visto? Paseando por la plaza del pueblo, saludando a unos y a otros con total normalidad. Esa mujer necesita ser temida por los puenteveginos para sentirse alguien importante. Ciertamente parecía disfrutar del desasosiego que despertaba a su paso. Que lo disfrute mientras pueda. Muy pronto dará lástima en lugar de pavor, como que me llamo Eulalia Castro. ¿Cuál será el siguiente paso? Después de lo mucho que me hizo sufrirme, me presentaría ahora mismo en ese maldito pueblo para hacérselo pagar sin más dilación. No hemos de precipitarnos, señora. Exacto. Si sospechara, volvería a escabullirse. Y eso es algo que no me puedo permitir. Llevo mucho tiempo preparando todo esto. Y ahora hemos de intentar mantener la calma. ¿Qué ordena entonces? Seguiremos con el plan previsto. Busca un lugar discreto en donde doblegarla hasta que suplique por su propia muerte. No me gustaría estar en el pellejo de esa mujer. Esa arpía lleva toda su vida aplastando a los demás. Y ahora es a ella a quien le toca rendir cuentas. Francisca Montenegro. ¡Ha llegado tu hora!